Hola, muy buenas a todas y a todos. Soy Daniel Terrazo Serrano, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en el siguiente vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a los ultrasonidos y las diferentes tipologías de ondas. En primer lugar, este es el índice de contenidos que vamos a seguir. Vamos a empezar con la introducción y los objetivos de aprendizaje del vídeo. Luego pasaremos al contenido en el cual explicaremos qué son los ultrasonidos, para qué sirven los parámetros mecánicos relevantes y la impedancia acústica y las tipologías de ondas. Y por último haremos un ejemplo de cálculo como puede ser en un material como el acero, para finalizar con las conclusiones. En primer lugar, Daredevil, los delfines, los murciélagos, los sonar, utilizan una tecnología común, que son los ultrasonidos. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Los ultrasonidos nos sirven para ver dentro de los materiales y además estos materiales tienen mucha influencia en la propagación o el medio que tienen. Entonces, ¿sabéis distinguir qué tipologías de ondas acústicas hay? Lo vamos a descubrir. En primer lugar, objetivos de aprendizaje. Vamos a conocer la historia de los ultrasonidos, vamos a clasificar las tipologías de ondas acústicas, utilizaremos las fórmulas para la velocidad de propagación, para calcular la longitudinal y la transversal en un medio y razonaremos la influencia del material en la propagación de los ultrasonidos. Vamos a pasar a los contenidos. ¿Los ultrasonidos qué son? Los ultrasonidos son ondas mecánicas. A diferencia de las ondas electromagnéticas, necesitan un medio para su propagación. Además, las ondas acústicas, como son ultrasonidos, quiere decir que están por encima de los 20.000 Hz. Es decir, por encima del umbral de audición. Contextualizando los ultrasonidos en la historia, primero fue Lázaro Spanzani, que en el siglo XVIII ya empezó a observar los murciélagos y descubrió cómo se movían y cómo se localizaban en el medio a partir de los ultrasonidos. Más adelante, en el siglo XX, Langevin y Chilowski ya descubrieron el piezo eléctrico y el funcionamiento del sonar. A continuación, Sokolov ya empezó a desarrollar los primeros ensayos no destructivos utilizando los ultrasonidos. Y por último, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar la imagen médica, por ejemplo, con el efecto Doppler. Entonces, ¿para qué nos sirven los ultrasonidos? Los ultrasonidos tienen muchas aplicaciones. He puesto en la foto un ejemplo de la aplicación de los ultrasonidos en ensayos no destructivos en estructuras. Pero también nos sirve para ver sistemas de imagen, por ejemplo, biomédica, aplicación en ingeniería biomédica. Se puede utilizar en limpieza de piezas en industria, etc. Pero todo tiene una contextualización y es que necesitamos un medio para poder propagarse. Entonces, necesitamos entender cómo se organiza la materia atómicamente para ver cómo se van a propagar los ultrasonidos. Tenemos tres tipos de estructuras atómicas. En primer lugar, tenemos un gas. Un gas ocupa todo el medio. Al tratarse de una onda mecánica, el hecho de que intente propagarse la energía por un gas va a ser más complicado que, por ejemplo, si pasamos a un líquido. Un líquido va a ocupar el volumen entero, pero los átomos no están del todo unidos. Tienen cierta flexibilidad, cierto movimiento. Entonces, ¿dónde se van a propagar mejor? En el sólido. ¿Por qué? Porque la estructura atómica de un sólido suele ser más rígida hasta los átomos organizados y va a ser más fácil que se propague esa energía. Entonces, ¿qué hemos averiguado? Que dentro de los parámetros mecánicos que importan en los ultrasonidos, están relacionados aquellos que hablan sobre la distancia atómica. Es decir, mayor separación atómica, mayor pérdida energética. Entonces, en función del tipo de estructura, tenemos la cristalabilidad, parámetros mecánicos, como pueden ser la densidad, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Vamos a centrarnos en estos tres últimos para poder calcular las velocidades de propagación del sonido. Hemos puesto algunas animaciones que se pueden ver cómo se propaga el sonido, por ejemplo, en un disparo con el aire y por el agua. Antes de nada, tenemos que definir qué es la impedancia acústica. La impedancia acústica nos da la relación entre la densidad del medio y su velocidad de propagación. Se mide en kilogramos partido metro cuadrado segundo y eso equivale a un rail. Entonces, el movimiento de las partículas por el paso de ese medio provoca una variación de la presión y la densidad porque va a deformar el medio. Entonces, a mayor impedancia acústica, a mayor Z, mejor capacidad tiene el material de propagar esa energía. De esta forma, la impedancia acústica nos puede servir para comparar diferentes medios de propagación. Por ejemplo, en el aire versus un sólido, como puede ser el acero u otro tipo de material sólido, hay unas diferencias de hasta seis órdenes de magnitud. Va a ser más fácil que se propague siempre por un sólido que por un líquido y mucho mejor siempre que por un medio gaseoso. Hay dos tipos de tipologías de ondas que vamos a estudiar. En primer lugar, tenemos las longitudinales y las transversales. En la siguiente animación hemos puesto un ejemplo de transversal que, como veis, va a desplazar el medio arriba y abajo y se va a ir propagando en la dirección axial. Y abajo, cómo se propagaría una onda longitudinal que va a ir hacia delante y hacia atrás y a la vez sigue desplazando la energía hacia delante. Entonces, ¿a qué velocidad se desplaza? Las dos ecuaciones que rigen este desplazamiento son la que aparece aquí, que es la velocidad longitudinal del sonido, que relaciona el módulo de Young con la densidad y el coeficiente de Poisson. Y por último, tenemos la velocidad transversal, que necesitaremos el valor de la velocidad longitudinal y otra relación del coeficiente de Poisson. Con estos parámetros ya podemos calcular las dos velocidades de propagación. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con el acero. Tenemos algunas características mecánicas típicas, como pueden ser la densidad del acero, que son 8.000 kilogramos metro cúbico. Tenemos también el módulo de Young, que está en torno más o menos a 200 gigapascales y un coeficiente de Poisson de 0,3. Si cogemos toda esta información y la metemos en nuestra ecuación, despejamos los valores y llegamos a dos velocidades de propagación. En primer lugar, la longitudinal daría un valor de 5.800 metros por segundo. Y si cogemos otra vez esa velocidad y la metemos en la fórmula que hemos explicado antes, llegaremos a la velocidad transversal, que es de 9.800 metros por segundo. Siempre es más fácil que se propague de forma transversal que longitudinal. Por último, hemos calculado la impedancia acústica. Antes he comentado que la diferencia entre el aire y un sólido era de unos 6 órdenes de magnitud. La impedancia acústica del acero está en torno a los 46 mega rails. Es decir, es más fácil que se propague por el acero que por el aire, por ejemplo. Como conclusión, el presente objeto de aprendizaje pretende que el estudiante o la estudiante pueda clasificar las tipologías de ondas acústicas, calcular la velocidad de propagación del sonido en función de su densidad, módulo de Yon, coeficiente de Poisson y otras características mecánicas, calcular la impedancia acústica y, por último, analizar la influencia del tipo de material en la propagación de ultrasonidos en función de su estructura. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Si alguna vez tenéis alguna duda, no dudéis en contactar a través de alguno de los correos electrónicos que aparecen en pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.